Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Andy García Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor A mí no me importa, yo te quiero al morir Sobre todas las cosas No te juro que no hay nadie No te vas No te vamos No te vas Señor Señor Señor